Regresamos y prohibido callarse y dejamos para el final tal vez lo que viene siendo el corazón del cubano y del latinoamericano en general que es el proceso migratorio. Sí, un poco de nacionalidad, de idiosincrasia, un poco de esa identidad del cubano y es este material que se llama llegados con el mar porque precisamente allá en siglos atrás en la conformación de nuestra nacionalidad llegaron a través del mar por esa condición de ínsula. Esas personas o esas nacionalidades que hoy ayudan a conformar lo que es el criollo, lo que es el cubano actual. Fueron haitianos, fueron chinos, fueron españoles obviamente y este es el caso precisamente de haitianos. Vamos a ver la migración de haitianos pero esto es un caso conocido, es decir, es una comunidad de haitianos que existe en un pueblo de Cuba. Pero como ellos logran conservar sus raíces, como logran imponer esa cultura que trajeron y a través de los años aún hoy hacen sus ritos, aún hoy hacen sus celebraciones para aportarle a esa cultura que ya se ha ido empoderando como cubana. Pues sin más, desde el corazón de Cuba, esto es llegados con el mar. Yo no puedo hacer mentiras, ni cometer falsedad. Yo soy haitiano, porque mi papá era haitiano, mi mamá haitiana y nació en Haití. Podrá ser que yo me muera, me quede aquí, pero no puedo negar que yo no soy haitiano. Yo soy haitiano. Yo no sé más o menos en qué año, pero yo sé que cuando vi a mi mamá tenía ocho años. Bueno, ellos me hablaban que ellos venían para aquí, para Cuba, porque allá se encontraban, vaya, medio apretado, venían para acá, para Cuba, a ver si mejoraba la situación y eso, y de ahí se quedaron. ¿Usted vino solo de Haití o trajo parte de su familia? Sí, con un tío mío. ¿Con un tío suyo? Sí. ¿Y por qué vino a Cuba? ¿Eh? ¿Por qué vino para acá, para Cuba? Por sinvergüenza. Para coger libertad. Porque él estaba aquí primeramente y se fue en Haití, pero él era fumador de cigarro. Entonces fue a mi casa, a la casa de mi mayor, me pongo a sentar en su regazo ahí, encendiendo el cigarro, está en la boca a mí. Entonces me dijo, ah, si tú quieres ir a Cuba conmigo, yo te llevo porque allá tengo familia. Yo soy mayoral allá. Tengo mi esposa allá, mis hijos. Yo no te voy a llevar para trabajar en el campo, sino para quedar en la casa cuando yo salgo. Y tú fuma abierto, porque hay cigarro. ¿Y qué pasó con usted? Me engañó, ¿verdad? Yo me desembarco en Santiago de Cuba. Y estuve 15 días en la ciudad de Santiago. Y después me llevo al campo. Al campo. Yo empecé a trabajar haciendo aguatero, llevando agua a la gente en el campo. Ahí en Central Miranda. Y después Miranda vino a Alto Cedro. Y de Alto Cedro, a las 2.20, por la tarde coger el tren, el habanero que va a La Habana, hasta ciego de la vida. Entonces desde ese tiempo, yo estoy en la provincia de Camagüey. Hasta el año 24, yo subo aquí. Yo no tengo nadie. Cuando yo vengo, yo vengo un muchacho niño. Muchacho de 25 años, un niño. Unicamente yo tengo que dar para trabajar de que yo venga y yo pique a caña, oa. Ni pique a caña, hacer todo el trabajo. Pero yo veo un muchacho. ¡Gracias! Bueno, el problema es que ellos vinieron aquí con su tradición, entonces todos los meses de Semana Santa que ellos empiezan a hacer sus fiestas y eso, y nosotros fuimos aprendiendo de ellos. ¿Cómo aprendieron? Sí. ¿Qué cosas aprendían, por ejemplo? El canto, la comida que hacían, la bebida, que ellos salían, y nosotros salimos con ellos, todo eso. Los días de Semana Santa en Haití, ellos hacían su caloguín, que así es como se llama esto, y hacían el fey bonje, que eso es velar a Jesucristo. Entonces se pasaban la noche fiestando con estos tipos de entormentos, como aquel el Catalié. Entonces, bueno, yo nací ya dentro de ellos, y de más compañeros que había, y me introducí dentro de ellos y aprendí a cantar, a tocar, a bailar, y no solo esto, jodú, merengue, bembé cubano. Bueno, nací dentro de los cubanos y los haitianos, y cogí ese fin de ellos, me seguí por ellos, el régimen de ellos, de la santería, y esa cosa, y aprendí de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ahí está bailando. De nuevo la mesa, bien. Y cuando ustedes llegaron, ¿eso lo hacían o no normalmente? Yo normalmente, siempre, siempre, siempre. Porque nosotros estamos acostumbrados allá y aquí hay muchos hay llanos. En Cuba, en Cuba hay llanos. Si yo puedo llegar en el día ahora, es una fiesta que va a haber. Va a haber gente llorando porque piensa que yo estoy muriendo, yo estoy muriendo. ¿Usted cree que llegue allá y se encuentre con gente que lo conozca? ¿Sí? ¿Me puede decir el nombre de algunos amigos que tenga por allá? Sí, mi familia son grandes. ¿Muchas familias? ¿Son muchos hermanos ustedes? Lo mismo en la provincia de Ocai. Viví bastante. Es donde yo... Ahí, donde yo hace un poco de escuela en la provincia de Ocai. Ahí tengo tres tías. Tres tías ahí, en Ocai. Y otra familia, y amigos. Desde que yo vengo aquí, desde el año 26, antes, para 15 días yo tenía una carta de allá, allá tenía una carta mía. Pero ya, yo llevo más de cinco o seis años, yo no tenía una carta de allá, ni yo tenía uno de mí. Nadie sabe si yo estoy vivo, ni yo sabe quién está vivo tampoco. ¡Muchas familias! ¡Muchas familias! Todos me danLes Música Sobre todo la dificultad de Imaris, no solamente de regresar, sino mejor de nunca poder regresar. De nunca hacerlo. Es triste como estos haitianos cuentan que han pasado los años y nunca más supieron de su familia. Pero así mismo ocurre con los gallegos, así mismo ocurre con los chinos. Es decir, vemos el caso de los haitianos, pero ocurre con muchas personas que emigraron a Cuba, que se establecieron en Cuba, que le han aportado por supuesto a la cultura del cubano, a esa conformación del cubano que somos hoy y que se desprendieron totalmente de sus raíces. Entonces yo creo que por allí va cómo tanta cultura conforma hoy ese mosaico que es la identidad del cubano, que es el criollo y cómo ver esas raíces, es decir, cómo el retornar a esos lugares puede ser quizás para estas personas un punto de cambio o un giro en sus vidas actuales. Imposible no hablar de Cuba sin hablar de identidad cultural y migraciones. Regresamos en segundos en Prohibido Callarse. Música Música